Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! Dime qué descripción de qué edificio o de qué cosa quieres ver. ¿La casa? Creced y multiplicaos. Es un proverbio de la tribu con las escamosas. Se toma muy en serio. El edificio de investigación. Inspirados por el legado del viejo Katsuko, los castores y mentores siempre están ansiosos por mejorar su tecnología maderera. El roble. Las mejores construcciones de los castores están hechas con roble y hierro. Abedul. Recordad, niños. No arranquéis demasiado corteza o le causará daños al arbolito. Ma... Gana. Se llama así. ¿Se usa más así? Ma... Gana. Ma... Gana. Que ma... Me da... La gana. Exactamente. El distrito 1. Comodidad, comida y madera es resistente. Lema de la tribu con las escamosas. El agua. El no malgastar ni una gota de agua ayuda a los castores a adaptarse en el entorno árido. Pero ojo por eso. Menudo montón de madera, tronco. Es algo que te alegra aún. ¿Sabes? Está aburrido por te poner a leerlo todo en el... Todo lo que hay. Jeje. Parará. En puré, cocidas o en un buen guiso. Un famoso cocinero castor de pequeña estatura. Parará. 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 Que me da igual. Parará. Parará. Como mi hijo diga parará, te va a pegar. Lo juro. Lo juro. Mi hijo es tipo tata, no parará. Parará. Yo a mi hijo le diré, tu padre no es normal. Es gilipollas. Tu padre es normal, ¿vale? No lo puedes. O sea, te cuento cómo he trabajado. Parará. La gente tiene hambre. Estoy buena, tío. No es que vaya a entrar por mí. Nena, tengo una luna. ¿Por qué me miras? Como si a mí me hiciera gracia que hay un puto enemigo por mí. Tal vez. Dos, tres. No, por favor. Qué chora ulti y justo el pavo lo ha golpeado, ¿eh? Más, 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 te poteo. Os odio. Os odio. Hijo de puta, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Exacto. Tengo tres mitos en el culo. Ah. Si tenía alguna de vida. Ah, bueno. Oye, yo no me meto con los gustos de nadie. ¿Lo dices tú? Yo no me meto con los gustos de nadie. Vale. Creo que en esta partida voy mejor. Voy mejor. Bueno, no tan peor. Voy mejor. Pa' mí es lo mismo. Vale, ahora van creciendo las patatas. Déjame curar. Voy a hacer otra granja. Que también sea hiperimportante. Para que este, su acción prioritaria sea plantar. Y entonces una granja será full cosecha y el otro full plantación. Claro. La putada del roble. Es que como, como te pase lo que me está pasando ahora, necesito madera. Hasta que no pasen 30 días no tengo madera. Bueno, pero has hecho todo roble, ¿no has dejado nada de ver lo que me ha quedado? Eh, sí. La que ya estaba, que era todo el campo. O sea, eh, eso me va a pasar ahora. Pero realmente yo no... No solo necesitar casi. O sea... Vale. ¿Estaba haciendo patatas? ¿Estaba haciendo patatas? Bastante... Bastante chachi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una patata? Hace cuatro patatas. No sé por qué. Pero bueno. ¿Una patata? Si llaman normal si quieras que una patata hace dos patatas. O que... Eh... Eh... Dos patatas hacen cuatro patatas. ¿Por qué se pueden partir por la mitad? Una patata... Una patata la parten en cuatro y alimenta como una patata entera, ¿vale? Pazo. ¿Mi hijo? ¿Si salte? ¡Jmeter, jmeter! ¡Jmeter, jmeter! ¡Vamos a dormir! ¡Suscríbete! 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 ¡Postable! ¡Suscríbete! ¡Por mí! ¡Suscríbete! Va guardando a veces por si acaso Y ya estaría Por hoy Ya estaría por hoy